Le han cogido el gusto al estado de alarma, le han cogido el gusto a este estado de excepción encubierto, a esta restricción de las libertades, a esta restricción de los derechos de los ciudadanos, a este orden... Se ha venido arriba, si parece... Marrasca parece el jefe de la falange. Le ha cogido el gusto a esto de sancionar a todo el mundo, a todo el mundo. Un millón de españoles sancionados por la pandemia, como en ningún sitio de Europa. Váyanse ustedes a ir a Portugal. Por cierto, qué vergüenza, qué vergüenza que puedan ir a Portugal ahora, de Reino Unido, de Francia, de Italia, y los extremeños no podamos cruzar las fronteras porque no se fían de nosotros. Así que no me extraña nada del señor Marrasca, si... Yo qué le voy a decir. Entre un millón, esto es lo que tenemos. Por cierto, le gusta mucho poner multa por arriba, pero por aquí cerca... Alguno fue al materno, lo reconoció. No sé cómo va ese expediente. Lo sabe usted, ¿no? El presidente de la Junta fue al materno. Lo reconoció él, al programa de Ana Rosa, y no le ha puesto la multa al señor Marrasca, ni la delegada del Gobierno. A unos sí, a otros no. Pues hace que las cosas sean muy arbitrarias. Sean muy arbitrarias, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que multen a nadie. Es que creo que hay mucho exceso en el tema de las sanciones. Lo reconoció.